Con duda yo pensaba si lo haría Si era de ida y de regreso El espejo seductor en su reflejo Lo tenía que cruzar Lo toco con la punta de mi miedo Que se hunde en el mercurio del cristal Lo cruzo y lo dejo a mis espaldas No hay regreso, está fatal Quedé atrapado en un espejo azul ¿Qué voy a hacer? Dios mío Estoy perdiendo la razón Quedé atrapado Quedé fundido En otro tiempo En otra dimensión Voy caminando por el hall Del monasterio Medivay El padre Aurelio me instruyó Bienvenido a pasear Todo lo que veas de usted Se lo voy a regalar Se lo voy a regalar Me dijo el cura sin quedar Usted pudo llegar hasta aquí Y jamás podrá escapar Por fe calibraste mal Con la vida apagada Quedé atrapado En un espejo azul ¿Qué voy a hacer? Dios mío Estoy perdiendo la razón Quedé atrapado Quedé atrapado Quedé fundido En otro tiempo En otra dimensión Cayendo Huyendo Están equivocados Maligno Mezquino Me grita un fraile bizantino Y en el río La jauría De los frailes Me seguía Me atraparon Me golpearon De regreso a la abadía Y en el patio Del convento Exorcistas me gritaban No hay remedio A la hoguera No lo hagan No me maten No me maten Por quiera No me maten Por quiera No me maten Por favor Por quiera No me maten Por qué Por quiera No me maten Y ara Dios mío No me maten